Creer, creer, creer Creer, creer, creer Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer, creer, creer Oh, creer, creer, creer Oh, creer, creer, creer Oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creer, creer, creer Oh, oh, oh Creer, 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 creer Oh, oh, oh Creer, 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 creer Oh, oh, creer, creer, creer Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarte Creer, 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 creer Oh, creer, creer, creer Oh, oh, creer, creer Oh, oh, creer Que al final no me sabrán bien Ya lo sé, ya lo sé Yo creo así en mi futuro Porque Dios es en el que me da la fuerza Confía, confía, confía Confía, confía, confía Canta conmigo así Sé que Dios fue atrás a mirar Sé que llegará Yo creo así, yo creo así Así, así Creer Debo admitir que nunca antes de la historia se había encontrado en las páginas de un diario real Aquí espero ser adormecido por tediosos reportes Pero soy seducido con una historia de amor No, no, no